Muy bien, queríamos dedicar un minuto a propósito de esta entrevista con Ricardo Echegaray. Quería ser yo franco para decirle, como siempre hago, las cosas que quería decirle. Dos testimonios, ¿sí?, a propósito de esta gestión que genera tanta controversia y tanta necesidad de investigación. Una de Matías Longoni. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Hola, Nelson. Gracias por la invitación. Bueno, Echegaray te trata como un mercenario, un delincuente, en el que quisiste sacarle plata y demás. Te pido un minuto de lo que escuchaste, viste, ¿qué te pareció? Lo vi muy endeble, digo, tratando de despegarse de Lázaro Báez y de Cristóbal López, pero en ningún momento con argumentos sólidos, pateando la pelota para afuera. La AFIP es un organismo técnico, lo cual, digo, debiera ser así, pero es falso. Echegaray llegó y removió toda la cúpula de la AFIP, y esa es una decisión política. Echegaray llegó a la AFIP con los hombres que traía y lo acompañaban de sus tiempos de Mar del Plata, que pasaron por la ONCA, demolieron la ONCA. O sea, es técnico hasta ahí. Vos hiciste política y ejerciste un comisariato político impresionante. Gente que había denunciado a Lázaro Báez antes, porque hay una primera denuncia a Lázaro Báez, no solo la de Valladonaca esta vez, hay una que había iniciado la vieja AFIP con Alberto Abad, que Echegaray se... Hugo Alconada Mom se encargó de demostrar que Echegaray había desactivado y había protegido al grupo Austral Construcciones, a Goti Hermanos, a las empresas vinculadas a Lázaro Báez. Bueno, lo que quiero decir, ejerció un comisariato muy claro para apretar gente, como vos dijiste. De hecho, yo todavía tengo una demanda abierta, me reclamo una indemnización de un millón y medio de pesos, me acusa de un complot mediático, y no acusa el diario Clarín donde yo trabajo, acusa solamente al periodista, digo, es como si yo le diera órdenes a Mañeto más o menos. Y la verdad que no hay más que investigación periodística que ha demostrado múltiples irregularidades, múltiples facetas autoritarias, que la AFIP ha sido, como vos decías, un ariete contra los políticos, periodistas, contra los opositores, hay que recitar el caso de Narváez, hay que citar un montón de situaciones de aprietes, el operativo contra el grupo Clarín, 200 inspectores una mañana, ¿eso es una decisión técnica o fue una decisión política? Claramente fue una decisión política. Y también la AFIP puesta, no para recaudar, como decía él, para cumplir las políticas de inclusión social y todo el verso, sino también para recaudar para la corona. Porque hay mucho de esto, en el artículo 32, que te trató de explicar muy mal, hay mucho de esto, muchos de esos 1.500 planes se consiguieron a través de, esto lo dicen dos o tres fuentes adentro de la AFIP, gente que sabe y que está investigando los casos, se consiguió a través de algún arreglo económico. Matías, muchas gracias, queríamos escucharte en este momento. Y lo tengo al legislador Fernando Sánchez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson, ¿cómo está? Bueno, un minuto sobre lo que usted pudo haber escuchado y lo que significa la situación de Che Garay en cuanto a lo que su gestión en la AFIP representó. Bueno, no es increíble lo que escuchamos, aunque cambie la cara, aunque ponga voz de bueno, la verdad que efectivamente la AFIP en manos de Che Garay durante muchos años fue un organismo de persecución política, a los casos que nos mencionaba Longoni se tienen que sumar los que el propio doctor López Vizcayar descubrió sobre la persecución o la causa que se armó para perjudicar políticamente a la diputada Carrió en el medio de la campaña electoral del 2013, causa que se inició a partir de la investigación que hizo el propio doctor López Vizcayar. Pero no solo esto, esta es una faceta, de la de Che Garay al servicio de la política del kirchnerismo perjudicando al resto de periodistas, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Lo peor de todo es la explicación que dio de la utilización que él mismo hizo del artículo 32 de la ley de procedimiento fiscal. Y efectivamente no es que fue en deble, intentaba ocultar lo que efectivamente fue. Che Garay, a partir de la utilización que hizo del artículo 32 de la ley de procedimiento fiscal, fue cómplice de los empresarios que utilizaron miles de millones de pesos no pagándoles al fisco para poder potenciar sus propios negocios. Cristóbal López es uno de ellos. Decía él que había una diferencia entre 8 mil y 4 mil millones de pesos de diferimientos fiscales. Aunque sean 4 mil millones de pesos, lo que hizo Che Garay fue reconocerle a Cristóbal López lo que Cristóbal López le estaba diciendo al fisco de manera mentirosa. Porque lo que no dice Che Garay es que el artículo 32 exige que el contribuyente para poder tener un plan de facilidades de pago especial otorgado por Che Garay, tiene que poder demostrar ante Che Garay insolvencia a la hora de poder hacer frente a sus deudas fiscales. Lo que no hizo Cristóbal López ni el grupo Indalo. Y tampoco Che Garay indagó sobre eso. Por eso hoy la AFIP de Abad, administrada por Abad, denuncia penalmente al grupo Indalo por insolvencia fiscal fraudulenta. Y manda a investigar lo que hicieron todos los funcionarios de AFIP en ese sentido. Porque para que alguien haya hecho una insolvencia fiscal fraudulenta por 4 mil o por 8 mil millones de pesos, tiene que sí o sí existir la connivencia de Ricardo Che Garay. Y eso es lo que existió, connivencia de Ricardo Che Garay. Muy bien, diputado, muchísimas gracias. No, por favor, buenas noches. Te hago esta última apreciación, Matías, por tu experiencia. ¿Judicialmente esto tendrá algún vuelo, alguna investigación seria? Che Garay antes del 10 de diciembre, antes del cambio de gobierno, consiguió que se cayeran la mayor parte de las causas que lo tenían como protagonista. Onca, aprietes contra el Narváez, varias más. Digo, consiguió sobreseguimientos y eso dice, eso es Grime para seguir en la GENE. Digo, hay temas nuevos y a medida que el nuevo gobierno, que el gobierno de Macri cumpla con lo que prometió un sinceramiento de las situaciones, yo creo que va a haber elementos, el artículo 32 es uno de ellos, la utilización del artículo 32 es uno de ellos, hay elementos como para iniciar nuevas causas y procesarlos rápidamente. Matías, muchas gracias. Gracias a vos.